El medio rural de Castilla y León continúa presentándose como una muy buena opción de futuro. Por eso, muchos emprendedores deciden dar el salto y abandonar la ciudad. Con muchas ganas e ilusión, vuelven al pueblo. Todos los días cambiamos de mantel o qué? Crece y se lo comen las ovejas, así que fíjate que maravilla, eh? Hay una paloma que también está haciendo palomitas. ¿Y cuáles son vuestros planes de futuro? Pues mira, yo siempre quise practicar alguna bioconstrucción. Ernesto es de Madrid, no tenía pueblo, pero ahora vive con su familia en Rosuero. Juntos disfrutan de su alojamiento rural, de su granja y de su huerto. Visitamos una pequeña localidad en Santo Tomé del Puerto. Hola, soy Inés, tengo 35 años, él es mi marido Ernesto y hemos venido a vivir al pueblo otra vez. Soy de Aranda, he estudiado magisterio en Valladolid, he trabajado en diferentes ciudades, pero lo mío es el pueblo. Y yo soy de Madrid, del mismo barrio de Carabanchel y estoy ahora viviendo en el pueblo después de hacer muchísimas cosas en la vida y ahora soy granjero, pero no busco esposa porque ya la tengo. Bueno Ernesto, cuéntanos tu historia de vuelta al pueblo. Pues mira, uno de Madrid, Madrid, Madrid y que no tenía pueblo y al final he acabado en un pueblo de la Sierra de Segovia y la verdad que muy bien, muy contento. Y en el que tú has querido, ¿verdad? Y en el que yo he querido, además que sí, vine con la que ahora es mi mujer y la verdad que súper contento porque vivimos exactamente como queremos vivir. ¿Y tú qué es lo que hacías antes de llegar aquí? Pues mira, yo he vendido libros, yo, bueno, he hecho un poco de todo, he sido mecánico, pero realmente cuando conocí a la que hoy es mi mujer, pues era cuando vendía libros. Entonces me fui al colegio de Riaza a vender los libros, que era a lo que me dedicaba y la conocí allí. Pues oye, no me compró ninguna colección ni nada la muchacha, pero mira, al final... ¡Pero te regaló lo más bonito! Al final me regaló lo más bonito y se vino conmigo a hacer el viaje juntos, así que muy bien. ¿Y qué es lo que hacéis aquí los dos? Pues mira, tenemos un alojamiento rural que lo más bonito es, aparte de estar en medio de la naturaleza, es que todos los animales están en libertad. Entonces aquí cuando vienen los papás con los niños, están completamente tranquilos en el aspecto de que les encantan porque no tienen la posibilidad a diario de poder disfrutar de animales y al final vienen aquí, pasan el fin de semana, no hay peligro de nada y pueden tocarlos, cogerlos, cogemos huevos, bueno, la tarea del granjero. Mira, tenemos una zona de juegos, que ahora la vamos a ver donde está nuestra historia, está todo autoconstruido por nosotros. Partiendo de cero, porque tú de esto tampoco sabías. No tenía ni idea, pero era la necesidad, o sea, todas las paredes, los tejados, la cimentación, las puertas y todo eso era porque justo empezamos a construir en plena crisis, en el 2011. Entonces claro, ibas a los bancos y me cerraba la puerta, o sea, no, no. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Ahora tiene un encanto, ahora tiene un encanto. Mira, al pasar por aquí que vamos a ver, aquí como es un aliciente también que lo hayamos hecho nosotros y entre comillas he cumplido el sueño de muchos madrileños de poderse ir a un pueblo a vivir, como todos los fines de semana lo contaba dos o tres veces, pues mira, acabé por pintarlo en la pared y así a la gente que me pregunta, pues le digo, mira, vete a la zona de juegos y directamente te lees la historia. Y este era nuestro primer comedor que afortunadamente se quedó pequeño y ahora se ha convertido en una zona de juegos para los peques. Mira lo que te decía Miriam, ahora mismo está aquí Califa, como que puede haber burros, como que puede haber gallinas, eh, decimos buenos días Califa, ¿qué tal estás? Aquí todos conviven en paz y armonía. Aquí todos conviven y por la cuenta que les trae, porque solo hay un establo, así que tienen que estar todos en el mismo. Mira, aquí tenemos un comedor-restaurante que abrimos los fines de semana para darles de comer a la gente. Y empezó un poco a modo de broma con los niños y yo tengo aquí un cencerro y ahora ya se ha convertido en que la gente se pone todos en las piernas y sentados y cuando llega la hora de la comida, ¡a comer, a comer, a comer! Y toda la gente de Rosario dice, ¿qué? Ya has dado muchas comidas, ¿no? Porque se escucha en todo el barrio. Es un ritual, ¿verdad? Se escucha en todo el barrio, sí, mirad qué comedor más bonito, mirad, pasar por aquí, mirad. Espectacular, ¿eh? Todo de cristal. ¿Y quién cocina aquí? Pues me toca cocinar a mí también. Tenemos un horno de barro hecho exactamente de la forma tradicional, igual que hace 50 años. Incluso tiene la base del horno con cristales blancos rotos. No sé por qué, pero la gente mayor me decía que lo hiciera así y así lo he hecho y parece que cocina bien. ¿Y qué se cocina en el horno? Pues mira, metemos lechazos para los papás, asamos pollo para los niños. Sí que muchas veces también hemos hecho lasañas de verdura para gente que no come carne y cosas de estas. Cualquier cosa hecha en el horno de barro es que sabe espectacular. Tú imagínate, yo vengo de Madrid, que estoy harto de ver gris y vengo aquí, me siento a comer y mira, mira qué cosas. Que dan ganas de quedarse, ¿eh? Que dan ganas de que me ponga la comida, ahora. Bueno, Miria, seguimos de excursión. Mira el horno por fuera, qué chulo, ¿eh? Precioso, sí. Qué bonito. Te va a ser una casa, ya verás qué chulas son. Esto está pensado para cuando vienen las familias, que vienen los papás y dos niños, pues tenemos casas que tienen dos habitaciones. Bueno, vamos a ver la casa oveja, mirad qué bonita. Bueno, pues tienen un salón, tiene un salón aquí con chimenea, que eso también la gente de Madrid pues echa de menos. Lo aprecia. Lo aprecia. Un tejado visto todo de madera, que también es muy bonito. Y luego tiene dos habitaciones. Tiene una habitación con una super megacama de matrimonio de 1,80 por 2 metros y luego otra habitación con dos camas de 90 y un baño. Está pensado pues para los papás, que tienen dos niños y les vale pues eso, pues para tener aquí una zonita de estar y luego las habitaciones, aunque siempre están fuera jugando con las gallinas. Y luego sobre todo las pistas que hay aquí, porque tú abres la ventana y hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de cielo. El que viene aquí disfruta del pueblo. Disfruta del pueblo, pero de verdad, ¿eh? Pero Carbonzete, ¿qué haces comiéndote mi mesa? Mi mesa de césped, que es súper original. A ver, pero bueno, que hace bonito. ¿Todos los días cambiamos de mantel o qué? Aquí lo manchan y el martes ya hay mantel nuevo porque crece y se lo comen las ovejas, así que fíjate qué maravilla, ¿eh? Es miembro de la familia Carbón, porque como son todas negras, pues es la familia Carbón. Y se llama Carbonzete, que siempre le digo a los niños, no lo digáis muy rápido. Claro, porque... Porque te puedes equivocar y en vez de cargar un C, te puedes... ¡Ete! ¡Ete! ¡Hala, hermoso! Vamos a ver, si quieres, la granja con los animales, que encima te cuento algo súper chulo y es que está toda hecha de paja, no tiene ladrillos. Es una bioconstrucción que no te imaginarías la de gente que viene preguntando que si es la casa de los tres cerditos, que si no se cae, que cómo está hecha, que qué es lo de fuera, que qué es lo de dentro, ah, qué fresquito, qué calor. ¿Y cómo se os ocurrió a vosotros la idea? Pues mira, yo siempre quise practicar alguna bioconstrucción. Y de hecho, si yo iba a conocer esta técnica, probablemente todo el alojamiento estuviera construido en paja. Hola, Tomé, mira, viene a darnos también los buenos días, Tomé. Bueno, pasar, pasar, ya verás qué cosa más bonita, mirad. Mirad, ya verás qué cosa tan bonita. Aquí todos viven juntos, así que se tienen que acostumbrar. Aquí duermen las cabras, las ovejas, los caballos, los burros. ¡Las palomas! Las palomas, que empecé con dos, empecé con Adán y Eva, y mira la que se ha liado, eh. Mira, Miriam, y esta es la casa donde duerme Califa, la casa donde duermen los burros, ahí arriba que duermen las cabras, y luego las gallinas aprovechan los huecos que se me comen los burros en las paredes, porque como son de paja, esto es la casita de chocolate para ellos, y ahí las gallinas aprovechan y me ponen los huevos. ¿Y dónde están los pollitos? Mira, justo, justo están naciendo. De hecho, mirad, hay una paloma que también está haciendo palomitas, ya verás. A ver si nos enfada mucho la mamá, eh. ¡Mira qué cosa tan bonita! ¡Qué bonito! Ya tiene dos o tres días, eh. Y hay que ponerle nombre, le vamos a llamar, me vuelvo al pueblo. ¡Eso, que me encanta! Nombre y apellidos. Y Ernesto, en una granja como esta no podría faltar la huerta. Pues no podía faltar, no podía faltar. Aquí tenemos plantado un poco de todo, sobre todo para que los niños sepan y sean conscientes de dónde salen las cosas, porque no lo saben. Y aquí cogen tomate, que saben a tomate, cogen lechugas, cogen cebollas, cogen un poquito de todo. ¡Ay! Y los burros, que no los hemos visto. ¿Los burros cómo se llaman? Pues mira, Florín Ronchín Pepín y en honor a mi amigo, se llama Gregorio, que no he podido llamar Gregorín porque no le gusta mucho. Es el que no me rima, pero es que le dije, el primer burro que pise la finca se va a llamar como tú. Gregorio. Y se llama Gregorio. Menudo homenaje, eh. Que encima es el jefe de todos los burros, eh. Encima es un honor. Vamos a ver los conejos. ¿También hay conejos? Sí, porque es que ¿sabes lo que pasa? Que les he intentado acondicionar para que ellos sepan que están en semilibertad. Entonces, yo les he preparado aquí unos pales que están todos tirados en el suelo, en cuatro y cinco plantas. Y entonces los conejos entran, salen, se meten debajo y tienen todo un recinto para ellos, pues hacer vida de conejo. Bueno, Inés, que nos ha encantado vuestra granja y vuestra historia, eh. Pues muchas gracias por venir. Nos ha encantado que hayáis conocido nuestro proyecto, que lo hemos hecho con mucha ilusión. Y aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis venir a visitarnos, volveremos, eh. Muy bien. ¡Mucha suerte en el pueblo! Vale, hasta pronto. Adiós, hasta luego. Adiós, adiós. El sol, las estrellas del calor, que la noche será testigo del rocío entre tú y yo. Venga, va, 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 estoy, estoy, estoy. ¿Qué haces? Voy, voy. Espera, espera, espera. ¿Lo tienes? Sí. Voy, voy, me pongo ahora bien. Que me lo había creído. Ahora soy granjero. No, para. Soy granjero. Ay, no me agarréis, se les me ha ido, Ernesto. Pierdo las camiones. Es verdad. ¿Me puedes poner a quien quieras en la tele? Calla, loro. Ya. Hasta aquí.